¿Cómo saber si es que tu teléfono se encuentra en la lista E.O.L. de Xiaomi? Eso es bastante interesante ya que hace algunos días les hice un video de los teléfonos que estaban allí y algunos me dijeron, Fer Zavala, ¿y cómo es que yo puedo entrar a ese link? ¿Es realmente oficial de Xiaomi? Pues ahora te voy a enseñar a cómo buscar dentro de la página de Xiaomi si es que tu teléfono se encuentra en esta lista de los productos E.O.L. de Xiaomi. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Pues no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video y lo que vamos a hacer aquí ahora es vamos a ingresar a la lista de Xiaomi, a la lista E.O.L. y de esta manera vas a poder ver si es que tu teléfono se encuentra o no dentro de esta lista. Para ir a ese link es bastante sencillo, solamente vas a tener que escribir en tu buscador de esta manera. Lo voy a acercar para que tú lo veas trust.me.com Eso significa que es la página oficial de Xiaomi ya que tiene la terminación .me.com Una vez que estamos allí vamos a ingresar aquí a la página y nos va a cargar aquí el CEO de Xiaomi, el señor Lei Jun. Pero donde nosotros vamos a ir es aquí en la parte superior donde dice Privacy, Security, Compliance. Vamos a ingresar a donde dice Security. Vamos a ingresar allí a Security y nos va a aparecer ahora esta página. ¿Y dónde estamos? Vamos a deslizar un poco hacia abajo, seguimos deslizando, deslizando hasta la opción donde nos aparece Xiaomi Security Response Center. Vamos a ingresar aquí en este enlace, ingresamos y muy bien ya estamos a nada de ingresar al enlace oficial de Xiaomi. Aquí donde dice Updates o actualizaciones vamos a ingresar a donde dice Lear More. O sea, Learn More, Aprende Más y aquí estamos en dos divisiones, de teléfonos y de dispositivos. Vamos a ingresar a la opción de teléfonos, sí, de teléfonos y aquí ya nos va a aparecer la lista EOL de Xiaomi. ¿Qué significa? Que ya no tienen más soporte. Estos teléfonos de Xiaomi que ya no tienen más soporte. No sé si se puede poner por aquí en español, traducir. Y aquí, ¿qué significa la lista EOL? Que ya no mantenemos actualizaciones de software o firmware incluidas actualizaciones de seguridad. Eso significa que ya no hay más parches para los productos incluidos en la lista de productos EOL a continuación. Y es posible que ya no respondamos a los informes de vulnerabilidad de seguridad para ellos. O sea, Xiaomi ya no se hace responsable de estos dispositivos que están en su lista EOL. Y de esta manera puedes ingresar y ver si realmente tu teléfono está en esta lista. Por ejemplo, aquí vas a encontrar de los teléfonos de la serie Mi, desde el Mi 1 hasta el Mi 10 Ultra pasando por todos. Aquí aparece mezcla, en realidad es mix, pero lo hemos puesto por aquí. Traducir, vamos a ponerlo aquí. Aquí me sale nuevamente en inglés. Le voy a hacer tap aquí en inglés y ya no me sale mezcla, sino me sale mix. Y ahí están todos los nombres oficiales de los teléfonos de Xiaomi de la serie Mi o de la serie Xiaomi. Recuerden que creo que hasta el Mi 11 se llamaba Mi. Después de, con el 11T ya le pusieron Xiaomi 11T. Entonces hasta el Mi 10 Ultra se sigue llamando Mi. Y ahí están todos los teléfonos. Si quieren ver si su Redmi está dentro de la lista EOL, que ya no va a recibir soporte, ni Xiaomi se hace responsable, se desvincula totalmente de sus teléfonos. Aquí está la serie Redmi, todos desde el Redmi 1, Redmi 3, Redmi Note 2, Redmi 6, Redmi 8, Redmi Note 9 y toda la serie Redmi 9 hacia abajo. La serie Redmi Note 8. Por aquí están todos los teléfonos que ya no van a tener soporte en Xiaomi. De esa manera ustedes pueden ingresar y ver si su teléfono tiene o no. Y aquí están de los teléfonos de Poco. El Poco F1, el Pocophone F1, el X2. No sé qué hace aquí el Redmi Note 10 5G, pero aquí está chicos. Y aquí les aparece la actualización de la página. ¿Por qué? Porque la página se va actualizando cada cierto tiempo y va incluyendo nuevos teléfonos. Así que si quieres revisar el próximo mes de si es que tu teléfono está o no en esta página, ya sabes, guarda este video. Y de todas maneras chicos, les voy a hacer bastante sencillo la vida. Aquí en la descripción les voy a dejar el enlace directo para que ustedes también puedan ingresar sin necesidad de estar siguiendo todos los pasos desde la página. Así que van a tener el enlace directo a esta página, pero ahora ya saben que es una página oficial de Xiaomi. Es desde aquí, desde donde yo saco las noticias. Así que si quieren saber si la próxima actualización está a su teléfono, ya saben a dónde tienen que entrar. Y si les gustó este video, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Manito arriba, suscríbanse en el botoncito de aquí debajo y nos vemos la próxima. Recuerda, soy Fersa Vala. Chao, chao.